Música Que onda gente como están estamos una vez más aquí en The Place of Rock Si este tipo de contenido les gusta suscribanse al canal y denle me gusta a este video Eso nos apoyaría mucho a seguir haciendo contenido de este estilo En esta ocasión estaremos hablando de un proyecto de estudio dentro del deathcore Que generalmente ha pegado mucho por su sonido un tanto único y brutal Infant Annihilator es un grupo, son tres integrantes en esta banda proyecto Que si bien no se presenta en vivo ha ganado una gran base de fans Esto por sus canciones no muy únicas dentro de su lírica Pero si dentro de su estilo con grandes baterías veloces Unos riffs complejos y muy técnicos, guturales Tampoco muy únicos pero que si tienen un sello distintivo de esta agrupación Y podemos decir que en este nuevo sencillo que nos acaban de entregar el pasado 25 de julio Nos han dejado muy satisfechos a todos los fans, seguidores de este grupo Con la canción Three Bastards que va a ser parte de su nuevo disco Esa agrupación ya lleva dos discos que se han sido exitosos dentro de este subgénero Y podemos decir que ese tercero le tenemos muchas expectativas Porque promete ser igualmente muy brutal Pero este sencillo nos deja ver un lado aún más técnico y más veloz por parte de esta agrupación Entonces podemos ver que ellos pueden hacer aún mejor las cosas de lo que ya lo hacen Este proyecto formado por Aaron Kicher, Dickie Allen y Eddie Picard Están listos para lanzar su tercer álbum de estudio The Battle of Jawad o no sé cómo se vaya a pronunciar bien esta última palabra Que lo darán a conocer el próximo 11 de septiembre Contando con 14 canciones De las cuales 4 van a ser colaboraciones con algunos importantes músicos como Alex Terrible Y Trevor Strand solo por mencionar algunos En esta rola Three Bastards podemos escuchar el sello distintivo de Infant Realmente es una canción que quien la escuche y haya escuchado previamente a Infant Annihilator Sabrán que son ellos Tanto la estructura como sus sonidos muy característico Este proyecto ha logrado generar una identidad propia Y como ya habíamos mencionado Este sencillo pareciera ser que nos muestra un lado más técnico y más veloz Dándonos a entender que cada vez pueden ejecutar mejor la instrumentación estos tres integrantes Desglosando un poco algunas características Esta rola musicalmente hablando está ejecutada a la perfección Con un sonido excelente, mucha brutalidad a la vez de que está muy bien producido Esto también porque es muy distinguible cada uno de los instrumentos que participa en la canción A pesar de que todos estén sonando al mismo tiempo Como de costumbre Aaron destruyendo la batería Con sus blast beats increíblemente rápidos Y con una presentación muy agresiva en general Resaltando una pequeña sección que suena a partir del minuto 2.31 Que nos ha gustado bastante Dickie pues siempre con su voz gutural característica Muy bien ejecutada dentro de los growls Dentro de todo lo que es voz profunda Y igual cuando grita más agudo es muy disfrutable Podemos resaltar mucho la sección del minuto 3.18 en adelante Que es brutal, es genial escuchar esa sección Sin dejar claro de lado a Eddie Con su gran técnica y habilidad ejecutando los riffs de guitarra Al igual que su característico tapping En esta canción nos dejan ver Todos los tipos de combinaciones de riffs que pueden manejar Pero podemos mencionar especialmente La sección que va a partir del minuto 1.33 Que simplemente es excelente Ese cambio de riff Que como que desbalance un tanto de la canción es genial Y podemos resaltar que es de las mejores secciones Junto con el final de esta canción Me parece muy interesante el por así llamarlo Toque personal que Infant puede dar Tanto en su música como en sus videos musicales Y no es la excepción de ver un video un tanto ridículo A la vez de divertido en esta canción Dándonos a entender que para ellos este proyecto Si bien si es de hacer música Es cero seriedad Es realmente echar puro desmadre Y es interesante ver que literalmente ellos hacen lo que quieren hacer Sin ningún prejuicio Y sin ninguna influencia de este subgénero del deathcore Que luego los fans suelen ser muy críticos Y también muy exigentes El video no tiene muchas cosas resaltables Aparte de que algunos integrantes se pusieron bien marranos Es solo verlos brincoteando y divirtiéndose Vomitando y todo ese tipo de detalles Interesantes dentro de su video Que acompaña muy bien La verdad es que dentro de su estilo De echar puro desmadre Es un video que acompaña a la perfección esta canción Que de una u otra manera Es grotescamente bien ejecutado A esta rola individualmente la vamos a calificar con un 9 Literal desde la primera vez que la escuchamos La disfrutamos mucho Y nos pareció muy interesante Y podríamos concluir este video mencionando que Seguramente esta banda Este proyecto No todos lo pueden digerir aún Dentro del subgénero del deathcore Y sobre todo a quienes escuchan este subgénero Con mucha seriedad Pero no cabe duda Que esperamos con muchas ansias Este tercer álbum De Baru Love Yalda Bot Para poder escuchar un trabajo lleno de brutalidad Canciones con un toque único Y ver uno que otro video divertido Por parte de estos músicos Que saben ejecutar la música De una manera excelente Y aparte de divertirse mucho Con un buen desmadre Pero bueno aquí la opinión más importante Es la de ustedes Díganos Que les ha parecido este sencillo Three Bastards Que es lo que esperan De este tercer disco de estudio De Infant Annihilator En general Sus perspectivas de este proyecto Su opinión siempre es leída Y es tomada en cuenta No olviden darle click a la campanita Para recibir una notificación Cada que subamos un nuevo video Esto es de Place of Rock Aquí está Mario en la grabación Yo soy Felipe Sago Les haya gustado Buenas noches Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil